Muy buenas queridos amigos y bienvenidos al canal telemierda Habéis visto a partir de hoy cuál va a ser mi set de grabación El váter, ¿por qué? Porque como Youtube nos está tratando como una auténtica mierda Y el canal es telemierda Pues a partir de hoy vamos a dar Todo lo que tiene que ver con el canal Aquí, en este sitio, en este lugar tan emblemático Donde venimos a, ya sabéis qué, defecar Echar mojones, cagar, mear Lavar los dientes también, todas esas cosas Pero aquí, en este lugar tan específico Ya digo por qué, si el canal se llama telemierda Y Youtube, Youtube, sí señores Youtube nos está tratando de un tiempo aquí Como una auténtica mierda y como la bazocia De la plataforma, pues los vídeos van a ser aquí La cuestión es, el vídeo de hoy ¿Cuál es tan interesante? Pues chavales La reacción que tuvieron ayer los chiringuiteros Esos auténticos Como J. Jordi, Cristóbal Soria Lobo Carrasco, toda esta gente Que se la veían tan felices Con el partido del Celta Y se comieron una mierda chavales Efectivamente se comieron un auténtico mojonazo Qué 3-3 al final del Celta Qué partido Nunca se tiene que vender la piel del ozo tan rápido Ya lo he dicho yo un montón de veces Que los equipos y los jugadores Y estas cosas, a veces ocurren Cosas tan tremendas como lo que pasó ayer En el Embaraídos en Vigo Impresionante el partido La reacción Yo la verdad, os digo la verdad Y ahí puede estar Mi querido amigo desde Creati Le mando un saludo a Rick Zen Un auténtico crack Que lo podéis seguir también En las plataformas de Youtube y Twitch ¿Dónde estábamos? Manteniendo una charla en el descanso Y decíamos Joder, el partido ya no hay nada que hacer El Celta este año auténtica Ya sabéis Aquella palabra que empieza por va y acaba en sura Pero no El Celta nos hizo que nos comiéramos las palabras Nos tuvimos que meter como Cristóbal Soria Pum Debajo de la cueva Y no la freí de espárrago Porque remontó con 3 goles Y marcó 2 goles más Que lo anularon Yo no lo he visto No sé si fueron correctos O no por parte del VAR Pero ese 3-3 Al final con mi aguaspas Que por cierto Luis Enrique Como yo he dicho en Twitter Habrá tomado nota De Mi aguaspas Porque el tío Vaya reacción Con esos 2 goles que marcó Y falló uno En empezar el partido Que podía haber hecho un hat-trick Y ahí está En su casa En Moaña Sin poder ir con la selección española Y Luis Enrique llevando a Morata Con 2 de goles así de gordos Así que chavales Yo sin más Desde este lugar tan emblemático Os voy a dejar Con la pequeña reacción De los chiringuiteros Ya sabéis Muchas gracias A todo lo que me habéis dado Hay un montón de moral Diciendo con los vídeos Como el que subía De las antiguas versiones De lo que era el canal Telemierda Vamos a tener más Voy a ir intercalando Vídeos así Y vídeos con Antiguo estilo Telemierda Así que muchas gracias Por cierto Ya sabéis que volvimos Al nombre Telemierda Con todas sus letras Nada de telemrd Nada de pantinas Telemierda Con todas sus letras Porque ya digo Si de todos modos Como me habéis dicho Muchos de vosotros Estamos en el lugar Más atartado Más nauseabundo De youtube O el que más va Si de todos modos Cambiamos nombre al canal Cambiamos estilo Cambiamos de todo Y seguimos estando Del mismo lado Pues seguiremos Pero con las palabras Que a mí me gusta decir Y con los nombres Del canal Que son desde el minuto uno Que yo siempre he colocado Así que os dejo Con la reacción Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Adiós Javi El remate Yagol Gol De Yagol Gol del Celta La apertura Banda de Yagol Aspas para La internada De Javi Galán Que chutó Ese balón Un rechazado Muerto En el área Por parte de Ter Stegen López Coy Yagol Aspas Al primer toque Solo tuvo que empujarla Para hacer el primero Para el Celta En el marcador De Balaidos En el 51 Recorta distancias El Celta Lo hace Yagol Aspas Celta 1 Yagol Aspas Barça 3 Ese balón entre Fran Beltrán Y Busquets Quien lo quiere Lo quiere Franco Chervi Que vuelve otra vez A pisar área Lo hace bien Caracolando Andrés Calmingueza Al balón para Nolito Gol 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 Del Celta Hace el segundo Lolita Ese balón De Fran Beltrán Abriendo a la parte izquierda Donde aparece Quien si no Javi Galán Que está siendo Un puñal Lo hizo bien Franco Chervi Caracoleando Ante Oscar Minguet Al balón de Chervi Izquierdas Buscando la cabeza De Nolito La encontró Para que con toda La tranquilidad Desde el punto De penalti Ante la tentaminada De Clemen Neglet Poner el segundo De Celta En el marcador Minuto 73 De partido Embaraídos ¿Cómo se pone esto? Celta 2 Barça 3 El segundo Cercoco Chervi Jugando bien Ahora por dentro Con Denis Suárez Descarga Para Fran Beltrán Que la pone nuevamente Dentro del área El rechace Que la que pone Javi Galán Y Aguaspa Que la va a tener De azul De gol 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 El Celta Minuto 95 De partido Para Jago Aspas El balón Que le cayó En la frontal La pisó Levantó la cabeza Y con su zurda divina La zurda de Moaya La zurda del 10 La puso Lejos Lejos Del alcance De Marcandeter Stegen Para empatar El partido Minuto 95 Madre mía Que acaba De pasar Embaraídos Empata El Celta En el 95 Empata Con un golazo Y Aguaspas Celta 3 Barsa 3